El conflicto entre Israel y Hamas ha causado un gran interés público en el mundo occidental y con las redes sociales exponiendo permanentemente información errónea han surgido muchas confusiones acerca de los hechos reales. Los asuntos del Medio Oriente siempre han sido complejos para el mundo occidental, sobre todo por los grandes abismos culturales. Espera, ¿tú quieres decir que los misiles caen en los hogares de la gente? ¡Imposible! ¡Halik! 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 Esa fue la expresión de un amigo cuando le conté que tenemos que correr a refugios al menos una vez al día. He estado en Israel durante 10 días y he experimentado lo que significa vivir en un estado de guerra. Hamas ataca a Israel todos los días y lo he estado haciendo por mucho tiempo. Es muy fácil caer en el sensacionalismo y la mayoría de las veces la opinión de la gente se inclina por el lado que muestra las imágenes más crudas. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la guerra de Gaza? Esto es lo que ha ocurrido en la guerra de Gaza. Los ciudadanos del mundo occidental especialmente suelen pensar que Israel está usando fuerza extrema contra sus enemigos más débiles. La mayoría de las personas no entiende que Israel está en guerra contra Hamas, una reconocida organización terrorista. La guerra no es contra los palestinos ni contra los ciudadanos de Gaza. Hamas ha explotado el sufrimiento de los palestinos y lo usa como una herramienta política para perjudicar a Israel en el nombre de los derechos humanos. El hecho de que la lista de heridos y muertos en Gaza es considerablemente más larga que en Israel, ha deteriorado la imagen de Israel en el mundo y en la mayoría de los lugares los medios han reforzado la tesis de que Hamas no ataca a Israel con el mismo poder bélico. En realidad, Hamas ha lanzado aproximadamente 1.500 misiles a Israel en el mes de julio y desde el 2001, más de 15.200 misiles y morteros. Es cierto que hay muchos menos muertos y heridos en Israel, pero la razón fundamental es que Israel está mejor dotada y es una nación más organizada. Una de las razones principales por las que ha habido menos víctimas en Israel es por el éxito del sistema de defensa de la cúpula de hierro, desarrollada por el Ministerio de Defensa israelí con la ayuda del gobierno de Estados Unidos. Este sistema ha interceptado aproximadamente 201 misiles disparados desde Gaza desde el comienzo del operativo Border Protector. El radar del sistema detecta un misil y calcula dónde aterrizará. Si no está previsto que aterriza en un espacio abierto, el sistema dispara un segundo misil para interceptar el primero en el espacio aéreo. La segunda razón es la experiencia de Israel en proteger a sus ciudadanos, quienes están más que acostumbrados a correr a los refugios para protegerse. Cada vez que un misil es detectado, una alarma se dispara en las zonas donde podría aterrizar, advirtiéndole a los israelíes que es hora de correr a un refugio a protegerse. Los pobladores de Gaza no cuentan, en cambio, con una red de seguridad. Hamas ha estimulado a los civiles a permanecer en sus casas cuando las fuerzas militares israelíes advierten a través de volantes de un ataque planificado. Hamas además utiliza la ayuda humanitaria que le dan otros países para financiar actos terroristas contra Israel. Grabaciones de miembros de Hamas usando las ambulancias de las Naciones Unidas para moverse de un lugar a otro sin ser ubicados han sido vistas en todo el mundo. De cualquier forma, aunque Israel se ha defendido exitosamente de la mayoría de los ataques de Hamas, es un error creer que los israelíes no han sufrido las consecuencias de vivir en una zona de guerra. He tenido la oportunidad de viajar a través de Israel viendo los efectos de la guerra en diferentes regiones. Estuve en el Nehev, el área alrededor de la Franja de Gaza, y visité la casa destruida de una mujer israelí de 83 años, Haya Pashuk. Ella es originaria de Uruguay, pero vive en la comunidad agrícola desde los años 70, cuando ayudó a desarrollarla. Afortunadamente, la mujer había dejado su casa días antes de que un misil partiera por la mitad su salón de estar. La familia de Haya temía por su seguridad porque tiene dificultad para moverse y le hubiera tomado demasiado tiempo para llegar a su refugio. En cada área hay diferentes tiempos estimados para acceder a los refugios y como Haya vivía cerca de la frontera de Gaza, solo tenía 15 segundos. Todas las posesiones de Haya están en su lugar. Pude admirar sus hermosas fotos familiares y la ropa que aún cuelga en el armario. Dani, su amigo de muchos años, nos mostró el lugar y nos contó que Haya se niega a creer las noticias de lo que ocurrió y le asegura a todo el mundo que ella reparará su hogar tan pronto regrese a casa. También visité una escuela elemental de Ashkelon, muy cerca de la frontera de Gaza, donde los voluntarios están cuidando a los hijos de los oficiales de la policía. Desde que comenzó el conflicto, los campamentos de verano han sido cancelados y los padres no tienen dónde dejar a sus hijos cuando van a trabajar. A los niños solo se les permite jugar en los refugios de las escuelas porque es muy peligroso para ellos estar al aire libre. Un misil recientemente impactó un parque infantil en Ashton. Nuevamente, gracias a las extremas medidas de seguridad de Israel, no había niños jugando en el lugar. Si hubiera habido niños disfrutando el parque, las consecuencias hubieran sido trágicas. En Ashkelon, un área alrededor tanto de la franja de Gaza como de la frontera de Egipto, hablé con Ronit Mineiker, miembro del Consejo Regional, que me explicó las consecuencias de la guerra en las granjas comunitarias de animales y cómo varios animales tuvieron que ser sacrificados porque no superaron el trauma del ensorbecedor ruido de los misiles explotando. He visto el efecto psicológico de vivir un estado de guerra a través de todo Israel. Cada ciudadano puede ser llamado en cualquier momento para servir en la guerra y cada uno tiene alguna relación con alguna casa destruida o alguien que fue herido, asesinado o secuestrado en el conflicto. El refugio más efectivo para nosotros sería un acuerdo de paz, me dijo Ronit Mineiker cuando le pregunté acerca de sus esperanzas para el futuro. La guerra en el Medio Oriente también tiene un rostro esperanzador. En cada uno de los médicos, el personal del SIP Medical Center al norte de Israel, en la ciudad de Sefat, donde se provee de atención a todo lo que lo necesiten, así sean judíos, musulmanes, drusos, cristianos o de cualquier otra religión. Los trabajadores, al igual que los pacientes, representan un maravilloso sincretismo de religiones y razas. El hospital ha tratado alrededor de 700 sirios heridos en la actual guerra civil, de los cuales 233 continúan hospitalizados y recibiendo tratamiento. El doctor Alexander Lerner, un israelí jefe del departamento de ortopedia, dice que servir a tan diferentes tipos de pacientes es al mismo tiempo una obligación y un honor. Durante la Segunda Guerra del Líbano, que fue peleada en la frontera con Israel, no había cúpula de hierro que protegiera a cerca de 1.500 personas que estaban siendo tratadas en este hospital, mientras se encontraba literalmente bajo fuego. Aproximadamente 350 de ellos eran sirios. Mientras recorríamos el lugar, el doctor Shapiro nos mostró una ventana destruida por un misil, al igual que las válvulas selladas al vacío diseñadas para proteger a los médicos en caso de un ataque químico. Los sirios heridos usualmente despiertan en este hospital sin saber dónde se encuentran, pues son llevados al lugar en estado de inconsciencia por sus familias, amigos o militares para salvarles la vida. Desde que la guerra civil comenzó, 70% de la comunidad médica ha huido del país y muchos de los equipos para la atención de salud han sido destruidos. Fariz, un trabajador social que habla árabe, es el encargado de explicarle a los pacientes dónde se encuentran, cuál es su condición física, además de dotarlos de ropa y cubrirle sus necesidades básicas. Esta no es una tarea fácil, pues la mayoría de los sirios aprenden desde que nacen a ver a Israel como un enemigo. No solo es que están heridos, sino que además están en un hospital israelí, explica Linda, quien es de Sudáfrica y que está a cargo de las relaciones internacionales del hospital. Los resentimientos por conflictos pasados entre sirios e israelíes están aún muy vivos. De cualquier forma, este no es el único problema que enfrentan los sirios por ser tratados en territorio israelí. Los sirios entran en pánico al pensar en lo que enfrentarán al regresar a su país. La condena en Siria para cualquiera que sea considerado un traidor usualmente es la ejecución pública. Por esta razón, cuando son dados de alta del hospital, les entregan una carta médica en inglés y no en hebreo, que es el idioma israelí. Durante mi visita, conocí a un niño de solo 6 años que llamaría Omid para proteger su identidad. Omid tiene unos brillantes ojos claros y un rostro que podría pertenecer al de una estrella infantil de Hollywood. Está totalmente vestido con el uniforme del club de fútbol de Barcelona y corría lo mejor que su prótesis se lo permitía. Cada prótesis como esta tiene un costo de 3.000 dólares, pero el Dr. Lerner se niega a dejar a sus pacientes sin sus extremidades. Sus ojos brillan cuando habla de las técnicas para salvar brazos y piernas. La parte inferior de la pierna izquierda de Omid fue completamente destruida por la explosión de un misil en Siria hace mes y medio. Su padre, que también fue herido, caminó 40 kilómetros para llegar con Omid hasta la frontera con Israel, donde sabía que su hijo iba a ser atendido por los mejores médicos y gratuitamente. Omid sigue creyendo que se encuentra en Siria. Ya dice Shalom y Toda, palabras que significan hola y gracias en hebreo. Linda, tiene mucho miedo de que diga estas palabras una vez que esté de regreso en Siria. El compañero de habitación de Omid también fue llevado al hospital Zip después de haber sido herido en Siria. Lo llamaré Amir. Con Faris traduciendo del árabe, Amir me dijo que era miembro del ejército libre de Siria. Le pregunté si tuvo miedo de venir a Israel y me dijo, Sin embargo, cuando le pregunté si el trato recibido por los israelíes había cambiado su opinión de Israel, me respondió, unas cosas sí, pero no todo. La rivalidad entre israelíes y sirios tiene raíces muy profundas para simplemente dejarlas atrás. Pero el Zip, Medical Center y su equipo son una prueba inspiradora de que la coexistencia no es imposible. Linda piensa que es posible estar juntos. Deseamos poder atender a las personas heridas en Gaza. Los niños no pueden pagar las culpas. El gobierno israelí cubre dos tercios de los costos del Zip Medical Center. El otro tercio lo produce el propio hospital y proviene de donaciones. Este reportaje ha sido realizado en Israel por Germania Rodríguez, venezolana, estudiante de periodismo en la Universidad de Nueva York.